¡Suscríbete al canal! Promete reunir la voluntad de los venezolanos que abrazamos esta posibilidad de tomar de cerca a la democracia, defenderla desde lo más natural de nuestras actitudes, de manera pacífica, obviamente. ¿Descartan ustedes alguna estocada que pueda venir de manera traicionera por parte de Miraflores, viéndose acorralados por la verdad que se ve en cada una de estas presencias de Maracorina, de Edmundo, o de lo que hace también esta oposición de base? Porque no es solamente el liderazgo que vemos, sino también estos líderes de cada una de las comunidades que están movilizando a la gente. Luis. Sí, efectivamente. Bueno, quedan tan solo 16 días. 16 días largos y al mismo tiempo tan cortos, ¿no? Cortos en la forma de que tú dices, bueno, queda tan solo una quincena para algo tan grande que puede pasar en Venezuela. Recordemos que quedan tan solo 16 días para cambiar algo que ya ha pasado en 25 años. 25 años a donde se destruyó una población entera, a donde se destruyeron las empresas básicas, a donde todo esto acarrió en una migración inmensa de 8 millones de venezolanos. Y si uno lo resume en 16 días, uno dice, falta poco para que realmente esto cambie. Pero uno como periodista la opinión es distinta, lo visualiza distinto, lo analiza de una manera distinta. De parte del político, repito, tal vez esa respuesta más concreta el político podría dártela. Yo siento que sí o sí debe haber una negociación, ¿ok? Sí o sí debe haber una negociación para que esta transición inicie a partir del 29. Yo creo que van a ser momentos muy duros. Yo creo que este tipo de negociaciones que también está teniendo el gobierno de los Estados Unidos con Miraflores, en este caso con Nicolás Maduro, puede traer algún tipo de garantías al respeto de los resultados. Yo te puedo decir que la diferencia de votos va a ser tan grande, tan grande por parte de la oposición hacia el Estado venezolano que va a venir a hacer esa negociación para poder aceptar los resultados. Y de ahí parte la transición hacia los próximos seis meses que los diez primeros días del año 2025 es donde se hace la toma de posesión del nuevo presidente en tal caso. Pero hay que esperar los próximos 16 días, posiblemente hasta el Tribunal Supremo de Justicia. Tenga en cuenta la sentencia que ya se ha rumorado a través de todos los medios de comunicación, las redes sociales, de que pueda tener una estocada hacia la tarjeta de la unidad, en este caso contra Edmundo González, en 16 días pueden pasar muchas cosas. Y en esas muchas cosas ahorita ya hemos visto las arbitrariedades que ha cometido el Estado venezolano, la persecución que ha tenido contra quienes prestan un sonido hacia la oposición, contra quienes tienen la presencia dentro de una tarima, quienes reciben en hospedaje al equipo de María Corina, quienes tan solo dan comida. Yo te puedo decir que la arremetida ha sido muy grande. Tan grande que ahorita hay detenidos dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por esto mismo que te estoy diciendo. Y aún así, aquí hay observadores internacionales donde hoy representantes y observadores internacionales del Centro Cárter se reunieron con Edmundo González Urrutia. Yo me imagino que dentro de esa reunión el candidato presidencial les dejó claro todo esto que te estoy comentando. O sea, hay una violación flagrante a los derechos humanos dentro de un contexto de elección presidencial. O sea, en cualquier parte del mundo, seas de arriba, de abajo, de izquierda, derecha, rojo, azul, amarillo, verde, lo que sea, tienes el libre derecho de hacer tu campaña presidencial, de hospedarte para poder hacer tus mítines políticos dentro del Estado o la región en la que estés. Pero aquí en Venezuela el contexto es distinto. Aquí se persigue al equipo del candidato, aquí se detiene a las personas, aquí cierran locales y clausuran por parte del Ceneado de la Guardia Nacional por simplemente dar un desayuno, un almuerzo, una cena. La persecución hacia los miembros. O sea, hay funcionarios de civiles persiguiéndose a las casas, cerrando cuentas bancarias a las personas que trabajan con ellos. O sea, en este contexto los observadores internacionales también tienen que tener en cuenta que el Estado venezolano está violando directamente todos los derechos humanos. ¿Qué es lo que visualizo yo? Que efectivamente de aquí a los próximos 16 días tiene que haber una negociación para que se permita esa elección presidencial, para que no se le dé una estocada, como lo estabas diciendo en la pregunta, hacia la tarjeta de la unidad y que se permita una elección real, a pesar de todas las trabas. Y cuando hablo trabas es que esos millones de venezolanos que están afuera ni siquiera se pudieron registrar en el Consejo Nacional Electoral para votar desde el país en el cual están. Donde las mesas de votación están colocando en zonas tan rurales una mesa de votación en una montaña alejada, controlada por grupos irregulares que uno dice, ¿cómo se puede hacer testigo dentro de ese lugar controlado por ellos? Están pasando muchas cosas, se está documentando todo esto, pero yo veo que esto va a ser posible por medio de una negociación. Es la única forma que todo salga de una manera pacífica, que del lado del Estado venezolano no ocurra violencia, no ocurra esa incertidumbre que ya se viene manejando a través de las redes sociales. Muchas personas me han escrito, ¿y qué va a pasar? Es que yo no tengo una bolita mágica tampoco para decir, ¿va a pasar esto tal día? ¿Qué va a pasar esto al 28? Porque no lo sé. Hay muchas negociaciones que ellos internamente a lo mejor están manejando y ninguno de nosotros lo vamos a saber hasta el día de. Pero creo y espero con el favor de Dios que todo sea por el bien de Venezuela, espero que todo salga bien ese día, sea el resultado bueno o malo, todo salga de la manera más natural y lo más pacífico, repito. Esa palabra tiene que recalcarse, lo más pacífico posible ese día. Sí, no queremos ningún daño colateral, no queremos allanamientos, no queremos persecuciones, ya no queremos más acorralamiento ni a periodistas, ni encarcelamientos a líderes de cualquiera de los partidos, bien sea 20 Venezuela, Voluntad Popular o aquellos partidos que les han quitado su legitimidad, como Acción Democrática, COPEI, los verdaderos partidos, no los alacranes. Mira, Luis Gonzalo, muchísimas gracias. Luis, nosotros valoramos mucho el trabajo que están haciendo nuestros compañeros, colegas en Venezuela. Le damos un abrazo de solidaridad desde acá y reitero, como a cada uno de mis colegas periodistas en Venezuela están trabajando en estos momentos, de la manera tan valerosa como lo hace tu persona. Cuenta con esta tribuna, esta tribuna para cualquier denuncia, para convertirnos en esa caja de resonancia, para que llegue a la comunidad internacional al menos, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Un gran abrazo a la distancia y saludos a todo el equipo y bendiciones a tu familia. Agradecido totalmente y bueno, bendiciones a toda Venezuela. Amén, que así sea, cúmplase. Hasta la próxima. Conversábamos con Luis Gonzalo Pérez. Él es periodista, cronista, forma parte del equipo de cobertura audiovisual que está realizándole todo el seguimiento a la candidatura de la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y Edmundo González. En esta cuenta regresiva, como él lo decía, 16 días tan solo restan para que los venezolanos, que estamos con la responsabilidad de apoyar por el rescate de la democracia, digamos presente, allí va a estar también la cobertura de EBTV y nosotros vamos a transmitir el minuto a minuto cuando toque ese día. Ya venimos con más de Dígalo Aquí. Gracias.